Cambiemos nuevamente de sistema y de dominio. En este caso volvemos a el desplazamiento de cuerpos rígidos, pero ya tenemos un sistema un poco más complejo. En este caso ya tenemos una configuración de dos masas, dos resortes, un amortiguador y los correspondientes señales de disturbio. En este caso tenemos la planta conocida como suspensión activa. Básicamente lo que tenemos es una masa M mayúscula que corresponde al cuerpo del vehículo y la masa pequeña denotada como M minúscula es el cuerpo no suspendido que equivale a las ruedas, los ejes de la suspensión, etc. El resorte K1 y el elemento D que es un amortiguador corresponden a elementos de suspensión pasivos. Es decir, simples resortes y simples fricciones. Sin embargo, este sistema cuenta con un elemento externo que genera la fuerza U, posiblemente proporcionado por un actuador hidráulico. Ese elemento no lo estamos incluyendo en este sistema y como tal no lo vamos a modelizar. El resorte K2 actúa entre el eje y la carretera y emula la rigidez de las ruedas del vehículo. La altura YR que aparece aquí abajo, que reproduce el perfil de la carretera, varía con el tiempo. Es decir, es una señal. Y asumimos adicionalmente que el vehículo se mueve a una velocidad constante. El propósito de este modelo o del modelo de este sistema sería, por ejemplo, controlar la altura X1 o X2 de tal manera que se minimice el efecto de las perturbaciones de la vía sobre estas variables. Las entradas de este sistema, lógicamente, serían la señal de control U y el disturbio de la carretera YR. Las salidas, por ahora, asumamos que es la altura, es decir, solamente una de las variables, la altura del carro. Como parámetros, tenemos nuevamente las masas, los resortes y la constante viscosa del elemento de fricción. A nivel de principios básicos, podemos decir que la fuerza producida por un resorte es K, es decir, la ley de Hooke, por la posición menos X0, donde X es la longitud del resorte y X0 es la longitud cuando el resorte se encuentra en reposo. Es muy común incluir en algunos modelos este término X0, que es considerado una precarga que traen los resortes normalmente cuando están integrados dentro de un sistema. Normalmente los resortes no están dentro de los sistemas en una posición natural, sino que normalmente pueden estar ligeramente comprimidos o ligeramente elongados. Esa compresión o elongación inicial es la que se moviliza con este término X0. Asimismo, vamos a asumir que el amortiguador tiene un comportamiento de tipo viscoso, cuyo modelo entonces sería D por la velocidad. Entonces, podemos decir que la fuerza ejercida por el resorte superior, es decir, por el resorte K1, no es más que X1 menos X2, es decir, la diferencia entre esas dos distancias que son los extremos del resorte, menos el término de precarga X10. ¿Qué significa eso? Si nosotros dejamos la posición 2 fija cuando X1 se incrementa, entonces la fuerza debería actuar hacia abajo sobre la masa M. La fuerza de fricción, como ya lo dijimos antes, es de tipo viscoso. Solamente que tenemos que tomar en cuenta que este amortiguador está en una condición igual en su construcción física al resorte K1. Es decir, su función de fuerza dependerá de la diferencia entre la velocidad a la cual se está desplazando la masa X1 y la velocidad a la cual se está desplazando la masa X2. De allí tenemos el término D, factor D, X1 punto menos X2 punto. En este caso, si X2 se fija y X1 punto es positivo, entonces el amortiguador se resiste al movimiento y por lo tanto debería empujar la masa M hacia abajo. Con estas consideraciones en mente, entonces procedemos a generar las dos ecuaciones. Por un lado tenemos la de la masa superior, en donde tenemos M mayúscula por la aceleración, es igual a el término que ya definimos, K1, X1 menos X2 menos X1 cero, lógicamente negativo, menos el término relacionado con la fricción viscosa, que ya habíamos descrito aquí, menos la masa por la gravedad, que siempre está presente en el caso de este sistema que actúa de manera vertical, más una componente de fuerza generada externamente, que es la señal U. Por otro lado, tenemos la ecuación de la masa M minúscula. Para el caso de la masa M minúscula, lógicamente ella también va a estar afectada por este resorte, recuerde que ella está aquí suspendida, y sobre ella están actuando tanto el resorte K1 como el resorte K2. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, incluir el mismo término, lógicamente con el signo contrario. También está afectada por el mismo amortiguador, o sea que incluimos el mismo término, pero con el signo positivo. Por otro lado, tenemos el efecto del resorte K2. En este caso, ya no tenemos la diferencia de la distancia entre la masa M1 y M2, que eran X1 y X2, sino que tenemos la diferencia entre la distancia X2, que es la distancia real de la masa, y la distancia YR. Recuerden que YR es el perfil de la carretera, menos el parámetro de compresión inicial, es decir, la precarga del resorte K2. Asimismo, adicionamos el término, masa por gravedad, de este cuerpo, y en este caso, tenemos nuevamente la acción de la señal U, del actuador externo, pero con la diferencia que en este caso U apunta en la dirección contraria al movimiento X2. Por lo tanto, está entrando de manera negativa en la ecuación. Así, hemos generado las dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, cada una asociada a los elementos, a los cuerpos que se están desplazando en el sistema. El paso siguiente es puramente algebraico. En este caso, vamos a representar las dos ecuaciones de segundo orden, como cuatro ecuaciones de primer orden. Entonces, en el primer caso, tenemos que la derivada de la posición 1 con respecto al tiempo, es la velocidad 1, luego, la derivada de la posición 2 con respecto al tiempo, es V2, la derivada de V1, que es la aceleración, es lógicamente esta ecuación. Y por último, la derivada de V2 con respecto al tiempo, es decir, la aceleración de la masa pequeña, es esta ecuación que está aquí, es decir, la aceleración de el cuerpo M minúsculo, que está gobernado por la segunda ecuación. Entonces, el modelo de este sistema de suspensión activo, es el que tenemos aquí descrito con la ecuación 11. Dejamos como ejercicio, hacer los diagramas de bloques, para los dos modelos de sistemas, que hemos representado antes. Tanto para el modelo del tanque, como para el sistema de suspensión. Hablemos un poco de notación. Recordamos, de la lección anterior, que un sistema puede ser representado, por medio de un conjunto, de N ecuaciones diferenciales de primer orden, y un conjunto de ecuaciones algebraicas, que corresponden a las salidas. Pues bueno, si estas funciones F de los estados, es decir, de las ecuaciones diferenciales, son lineales e invariantes en el tiempo, entonces, nosotros podemos representar, esas ecuaciones de ese sistema, como la forma matricial compacta, que aparece aquí. En donde tenemos que, X punto, todo esto es notación vector, miren que está en negrilla, X punto, es igual a la matriz A, por el vector X, más la matriz B, por el vector U, esto en cuanto a la ecuación diferencial, es decir, esta ecuación, me representa todo, este conjunto de las N ecuaciones diferenciales, de primer orden, y para la salida, tenemos que, el vector Y de salidas, se puede obtener, por medio del producto de la matriz C, por el vector X, más la matriz D, por el vector U, es decir, esta segunda ecuación, resume, todo el conjunto, de M ecuaciones de salida, que aparecen aquí descritas, con la función, H1 hasta HM, dentro de esta representación, X es un vector, correspondiente a los N estados, es decir, a las N ecuaciones diferenciales, U, corresponde a, las componentes, de señales de entrada, que podemos tener, NU señales de entrada, y Y, corresponde a, el vector, de señales de salida, de orden, NY, miremoslo con un ejemplo, tenemos, el modelo, del sistema, masa resorte amortiguador, de la clase anterior, dado por, la masa, segunda derivada, de XY, con respecto al tiempo, es decir, la masa por la aceleración, es igual a, un término elástico, un término de fricción, viscosa, y un término, de señal externa, y queremos obtener, su representación, matricial, es decir, la forma, X punto, igual a, X más B por U, miremoslo a manera de pasos, el primer paso, será representar, esta única ecuación, de segundo orden, como, dos ecuaciones, de primer orden, es decir, la ecuación trivial, que es, que la derivada, de la posición, es igual a la velocidad, y que la derivada, de la velocidad, es decir, la aceleración, es igual a, todos estos términos, que están aquí, siempre y cuando, pasemos la M a dividir, entonces tenemos, menos K sobre M, menos B sobre M, y 1 sobre M, el paso siguiente, es representar, esas dos ecuaciones, de primer orden, como, un producto matricial, en donde, empezamos a construir, los vectores, entonces tenemos, que nuestro vector, de estados derivados, XY punto, BY punto, es este vector, que está aquí, luego, la primera ecuación, corresponde, a la primera fila, de este producto, la primera ecuación, es XY punto, igual a BY, entonces, yo lo que tengo es, 0 por XY, porque esta ecuación, no tiene XY, más, 1 por BY, que es BY, y con eso, armamos esta ecuación, ya que 0 por R, es igual a 0, ahora armamos la segunda, la segunda, es BY punto, entonces, BY punto, es toda esta ecuación, de aquí abajo, entonces, BY punto, va a ser, igual a quien, A, menos, K sobre M, por XY, menos, B sobre M, por BY, más, el término, 1 sobre M, por R, de esa manera, descompusimos, las dos ecuaciones diferenciales, de primer orden, como, una, combinación lineal, del tipo, A por X, más B, por U, el siguiente paso, es definir, la ecuación de salida, todavía no hemos hablado, de las salidas, asumamos para este ejemplo, que las salidas, van a ser los dos estados, es decir, la salida 1, va a ser XY, y la salida 2, va a ser BY, ya habiendo definido, quiénes son las salidas, que vamos a representar, en el modelo, pues, pasamos a, la representación matricial, entonces, tenemos, que Y1, va a ser igual a, XY, es decir, 1 por XY, más 0 por BY, y no tiene, señal de entrada, miren que aquí, no aparece, ningún otro término adicional, en la salida, y la segunda ecuación, Y2, pues, va a ser, 0 por XY, más, 1 por BY, y esa sería, la representación matricial, de la salida, de este sistema, en resumen, lo que tenemos, es que, para la ecuación diferencial, del ejemplo, si la deseamos representar, como, AX, más B por U, y CX, más B por U, lo que tenemos, es que, esta matriz, es la matriz A, esta matriz, es la matriz B, esta, es mi matriz C, y este 0, que aparece aquí, porque aquí, en la ecuación diferencial, no existen más términos, es la matriz D, normalmente, la matriz D, no aparece, a menos, que el sistema, tenga unas características, bien especiales, para finalizar, les dejo, un segundo ejercicio, en este caso, tenemos, dos sistemas, de tipo eléctrico, un sistema, de segundo orden, en donde hay una inductancia, y una capacitancia, y un sistema, de tercer orden, en donde hay, dos capacitancias, y una inductancia, para cada uno, de estos circuitos, deberán obtener, el modelo, es decir, las ecuaciones diferenciales, hacer su representación, en forma matricial, y obtener, los diagramas de bloques, en cada caso.